Canciones para no dormir la siesta, rumbo, autor de canciones que sabemos de memoria y que aún hoy, el día de hoy, siguen vigentes. También autor de un montón de los denominados jingles, que en realidad son canciones que también sabemos de memoria y la particularidad de haber escrito canciones en las últimas dos campañas para tres candidatos presidenciales. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el secreto? Con Gonzalo Moreira estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dove. Verás que pronto llegará el día Que tú querrás salir a buscar Aquel país de las maravillas Que al irte para la cama Te contaba tu mamá Y allí, doblando nomás la esquina Podrás encontrarte algún dragón Verás mover sus siete cabezas Con siete huellos, corbatas Buscándote el corazón Te rodearán las brujas del desencanto Que con su voz Que con su voz Puede transformarte en piedra Te encontrarás Detrás de los escritorios Gigantes lobos feroces Queriendote devorar Aquel País de las maravillas Tendrás Tendrás que hacerlo de realidad Verás Que no aparecen las alas Ni genios que arreglen todo Ni Batman Ni Superman Y tú verás Que el mundo no es tan brujado Que es tan real Como el amigo que está a tu lado Y junto a él Tomándote de la mano Podrás cumplir con tus sueños Haciéndolo realidad Así tendrás Las botas de siete leguas De los demás Que sueñan como tú sueñas Ya que el país Nacido de fantasía Será tan cierto algún día Como un pedazo de pan Verás Que pronto llegará el día Que tú Querrás salir a buscar Aquel Estamos en vivo Aquí en Lago B En la pantalla de TV Ciudad Y vamos a conversar Con Gonzalo Moreira Es un gusto que nos vamos a dar Esta noche Cantante, compositor Guitarrista, letrista Entre otros Un montón de cosas Hay mucho más Gonzalo ¿Cómo anda? Gracias por acompañarnos Es un gusto Muchas gracias por la invitación Un placer estar por aquí Yo decía en la introducción Canciones que sabemos de memoria Es imposible no emocionarse Cuando uno escucha El País de las Maravillas Yo te contaba recién fuera de aire Y creo que es una sensación Que nos pasó a muchos Esta canción la grabaste La grabaste Este video que estábamos haciendo Lo grabaste en pandemia Y fue para muchos como Un alivio, un mimo En un momento complicado Encontrarnos con esta versión No sé si pasó por ahí la idea Cuando intentaste grabarlo No, no O sea Pasó por bueno Me parecía que el tema Podría estar bueno Porque tiene Tiene esa cosa Que siempre es una luz de esperanza Tiene que ver con la salida De la dictadura En aquella época Porque tiene ya sus años El tema Y tiene que ver con la familia También que mis hijos Mis yernos Lo hicimos entre nosotros Entonces En ese momento Que la pandemia estaba atacando Bueno Creo que fue algo Que estuvo bueno Pero no fue pensado Para que se convirtiera En ese hito que sucedió No sé Que fue Que se viralizó Y todo eso No Por lo menos Yo no lo pensé así Enseguía el video Se viralizó Empezó a aparecer en las redes Por todos lados En los grupos de Whatsapp Y todo el mundo Lo recibía con alegría Porque bueno Fue un placer hacerlo Y bueno Son las cosas lindas Que pasan en la vida Y que bueno Uno se va llevando Se va guardando Por eso encontabas El origen de la canción Pero sigue vigente El día de hoy Se sigue escuchando Y generación tras generación Es un tema Que se sigue compartiendo Tiene como 40 años Cerca de 40 Más o menos Un 38 Por ahí Tiene Bueno El vínculo con la música La música siempre presente En tu vida Es verdad que el primer disco Fue uno de los Beatles El que tuve sí ¿Cuál? No, no El primer disco que tuve Fue un disco de pasta De 78 revoluciones Que era de mi abuela O de alguien Que era La marcha sobre el río Kuai Ajá Esa Bueno Ese disco 78 Iba rápido Lo gasté Fue lo primero que Lo escuchaba todo el tiempo Porque era el tocadisco Que era la novedad Un tocadisco Que yo pedí Porque lo había visto En la casa de un primo El tocadisco Porque no era Que había tocadisco De cualquier lado No era fácil Y bueno En ese momento Fue Fue realmente un placer Poder contar Con ese aparato Que tenía Era monaural Un winco Con esa púa pesada Y esa cosa Que iba Giraba rapidísimo Y sonaba Era rarísimo Era realmente raro para mí Que era chico Y bueno Así comenzó Mi vínculo Con la música Escuchando música ¿Y el de los Beatles ¿Cuándo aparece? ¿Cómo es su historia? Cuando venía Y en el 60 Yo tendría 8 8 años El primer disco Que apareció De los Beatles Era una novedad Que era Ese No paró nunca De dar vueltas Y sigue presente Hasta el día de hoy Marca también Tu carrera Tus composiciones Eso está presente Hasta el día de hoy Para los Beatles Yo me de cuenta Que escucho Lo que he hecho Y lo que he tocado Y reconozco a los Beatles Ahí atrás Bueno Este disco solista Que te hablaba Fuera ahí También Yo tengo la sensación De que ahí está En ese creo que Es el que más tiene Está presente Claro O sea No sé si tiene Tiene Yo qué sé Yo sé que tiene Tiene lo que me gusta Hacer a mí Y bueno Lo que salió Y qué suerte Que lo pude hacer Porque Es el primer disco Que es solista Por decirlo de una manera Teníamos uno con Ubal Que lo hicimos en el 2004 Que se llamó El Foro Fin del Mundo Ese fue un disco A dúo Con Ubal Y después bueno Con un rumbo Y con canciones Hicimos unos cuantos Es interesante Ahora vamos a ir a eso Porque bueno Sos uno de los referentes De la música más popular Uruguaya De nuestra música Y tu disco solista Llegó hace relativamente poco Ahora me gustaría saber por qué Pero mencionaste canciones Canciones vos entras Casi que por casualidad Si se quiere ¿No? Totalmente Después Tuve una serie de hechos Que se fueron encadenando Que bueno Arrancó el año anterior En realidad Mi vínculo con el teatro Así de verdad Porque bueno Mi hermana Leticia Estaba Estaba en una obra Que se llamaba Flor de Pillo al ataque Que el flaco de Neve Era Flor de Pillo El flaco de Neve Hacía Flor de Pillo Y Carrasco Hacía peor que Pillo Que iba atrás de él Y tenía que entrar En una moto A escena Y el flaco de Neve No sabía manejar moto Y yo tenía moto En aquel momento Entonces el lindo tenuta Que era el director De la obra Este Me dice Si yo te consigo Un traje de chofer ¿Te animás a ser de chofer? Y entras a Carrasco A escena en la moto Porque tenía que entrar Porque era una rampa Que había que entrar No sé qué Y había una marca de moto Que auspiciaba el espectáculo Bueno Y eso fue lo primero Que hice en teatro En mi vida Chofer Después se fue Carrasco se fue Y el flaco de Neve Pasó a ser Flor de Pillo Y yo peor Lo que hacía El flaco de Neve Peor que Pillo El flaco de Neve Y me tuvo dos semanas Así pasando letra Y letra Lo que aprendí Impresionante Estuve en un lugar adecuado En ese momento Y fue muy lindo Haberlo aprendido Y al año siguiente Están ensayando Otra obra de teatro Acá no sé qué En el Teatro Independiente Acá en el Calpón Chico era eso Club de teatro Que estaba Cuando busca Introini Héctor Manuel Vidal Era club de teatro Y yo iba a ver Los ensayos Porque Venencio Era amigo mío El músico El primer compositor De canciones Éramos muy amigos Y bueno Fui con él Y con mi hermana Que mi hermana Iba a estar en la obra Y hacerme esta vocecita Hacerme otra vocecita Que el manso Cuando venga Va a venir el manso Va a venir el manso El manso Que era el actor Que iba a venir Nunca vino Y entonces el corto Me dijo Oh y si no te animás Vos que cantás Y ya sabes Va a ser vos No te animás No me animás Dije Si me animé Bueno Ahí empezó Mi camino en canciones A mis 20 añitos Canciones para no dormir La cita Que era una obra De teatro En un principio Se terminó convirtiendo En un conjunto musical Era una obra de teatro Que fue en el galpón chico De 100 butacas Que fue un éxito En aquel momento Estaba el teatro lleno 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 Siempre Al año siguiente Pasamos al galpón grande Que fue cuando lo cerraron Que ahí tuvimos que parar Un año Porque se quedaron con todo Y al otro año Fuimos a circular Y después a los espectáculos Con adultos En el circular Hicimos Tras noche Para adultos El mismo espectáculo Que hicimos para niños Increíble Buenísimo Porque eran canciones A la noche Usadas a la noche Para adultos 12 de la noche Increíble Increíble Hasta ahí nomás Porque pienso Digo eso Y pienso en Chimpunfuera Al botón de la botonera Y la cantaban más los padres Que los niños En realidad Claro Ahí yo todavía no existía Chimpunfuera Todavía ahí no estaba Pero vino después Vino después Y los padres Eran los que más cantaban Claramente Y bueno Y a partir de ahí Empezamos a tocar En los espectáculos De canto popular Y toda esa historia Y bueno Y ahí canciones Que se yo Pasó a ser Un grupo musical importante ¿Cómo definirías Precisamente Hoy con el tiempo Con el paso de los años Lo que fue El impacto Que generó canciones Para no dormir la siesta Bueno fue Fue Una apuesta a la alegría Que desde la música Tratamos de hacer Y nos salió Bastante bien Una apuesta a la alegría Con un mensaje Para los padres Con algo para los niños Que estuviera bueno Porque los niños Son bravos No les gusta Te dan vuelta la cara Y olvídate Bueno Por suerte Eso no nos pasaba Y creo que fue Ha dejado Como un legado Ahí que Yo lo tengo Lo llevo en el corazón Con mucho cariño Con mucho cariño Fue una época Muy difícil Pero muy linda Muy linda En ese sentido En el sentido De poder Aportar lo nuestro Para abrir camino Ahora Chin Pum Nunca la prohibieron No ¿No la entendieron? ¿Qué pasó? Es posible que no No Creo que Yo qué sé No la prohibieron Porque además Ya estábamos saliendo De la dictadura Era la época Cuando se estaban yendo Por eso Pegó tanto la canción Claro A los botones Chao muchachos Por eso pegó tanto Entonces como se estaban yendo Ahí tuvo su éxito Inmediato Fue así El País de las Maravillas Demoró más Pero Pero duró mucho más En el tiempo Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Ahora Hablar de canciones También tiene un vínculo Y una conexión Con Rumbo Porque prácticamente Que compartían también Los escenarios Y ahí fue donde también Un poco se da esa conexión ¿No? Sí Eso también se dio Por enganches así Que nosotros estábamos Con canciones acá Y en la hora al lado Para niños Tocaba Ubal Y bueno Y Ubal Estaba formando un grupo De que no sé qué No sé cuánto Que eran cuatro Una tal Canoura Un tal no sé qué Canoura Que estuvo por aquí Sentada Que la vi No estoy seguro Sí Una tal Canoura Carlitos Vicente Bueno Miguel López Y viene el choncho Che no sé qué Acá el grupo No sé qué No sé cuánto Ustedes dos serían El Ripa y yo Son perfectos Para ese grupo Es el grupo Lo que precisa Rumbo para Nos juntamos Arrancamos con rumbo Y se daba la situación Hubo un sábado Yo no sé si no fue en Atenas Que toca de tarde canciones Y de noche toca rumbo ¿Fue algo así? Eso para Sí Fue así A las cuatro de la tarde Fue el espectáculo de canciones Y de noche el de rumbo Estuvo buenísimo Porque te Alquilamos una sola amplificación Fue un negocio Bárbaro Era buenísimo Era buena Fue muy bueno Hacíamos lindas cosas Era muy divertido Nos divertíamos como locos Estaba muy buena ¿Cómo analizás lo que hizo? Lo que dejó rumbo Bueno Rumbo fue Fue un poquito más De seño fruncido Claro Apretar los dientes un poco Aparte Miren unos videos Que grabamos una vez En Canal 10 Y somos como Una dureza Una cosa dura Una cosa como Unas caras Una cara Poca sonrisa Era de poca sonrisa Pero rumbo Lo que tuvo Bueno Fue Esa canción Que Dibual y Olivera Que se llama Redoblar Que bueno A partir de ahí Fue como Como que explotó el grupo Con esa canción Que fue De las primeras cosas Que se hicieron ¿Hacía falta un grupo En ese momento como rumbo? ¿Pensás que Puede haber estado el éxito Ahí también La explicación? Bueno No sé Había Estaban los que iban cantando Que también Era una onda Por el estilo Bueno Estaba El canto bobolón Tenía muchos grupos ¿No? Universo Miles de grupos Pero rumbo Creo que marcó Una pequeña diferencia En el sentido Una diferencia En el sentido De las composiciones Bueno Igual ¿No? Mauricio Es un animal Es una Es de mis letristas preferidos ¿Sí? Sí Es Él y otros Hay otros Con los cuales He trabajado Trabajo Que me encanta Flaco Invernisi El Flaco Castro Bueno Que de hecho Tienen que ver Con tu último disco Que tiene mucho que ver Con mi último disco Ellos tres En el disco Ellos tres Tienen letras Año 89 Un año importante Ahí se da la creación De la productora La mayor Después del 94 Vos como que te pones de lleno Ahí te dedicás de lleno A trabajar Quizás para la gente Dice bueno La productora Pero está presente Porque ya van a ver por qué Porque desde ahí Vos empezás a trabajar Con un montón De cuestiones artísticas Que hoy están presentes Por ejemplo Los denominados Jingles políticos Que pasaron a ser canciones Hoy son canciones políticas Y vos has trabajado En distintas piezas Importantes Vamos a ver Escuchar una cosita Para que la gente Lo tenga en cuenta Y después de eso Vamos a hablar No te asustes Que es algo Que vos conocés bastante bien Vamos a ver Escuchar esto No se detiene la risa No para una canción No se detiene el baile No pares vos No se detiene la tierra No para una ocasión No se detiene el sueño No pares vos Que no se detenga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas a entrar Somos hoy Somos ahora Somos marea Que sube Rebelde y conquistadora Somos hoy Somos ahora Somos un viento Que sopla con fuerza Renovadora Bueno, año 2014 Campaña 2014 No sumé a Bordaberri Porque también Bordaberri Trabajó, trabajaste con los tres ingles Ahí en ese caso Era Tabaré Vázquez La calle Pou Bordaberri Y en la última elección También con los tres O sea, Daniel Martínez La calle Pou Y Talvi Trabajando en una misma campaña Para tres candidatos Yo decía recién La productora La mayor Bueno, muchas de las cosas Que ahí nacen Después los vemos En distintos Trabajos ¿Cómo es precisamente Trabajar en una campaña Para tres candidatos distintos? Bueno Está bueno La verdad que es un desafío Que vos lo mirás así Y decís Uy, no Que vas a lograr Para tres distintos Que piensan diferente Además, ¿no? Que son propuestas distintas Bueno Yo hago mi trabajo Y trato de hacerlo Lo mejor posible Y trato de ver En la persona En el candidato Lo que el candidato necesita Y bueno Por supuesto Con el creativo Con quien Escriba la letra En algunos casos En algún caso Yo puedo colaborar Con alguna palabra Alguna cosita Pero generalmente En las canciones políticas Viene mucho cocinado De antes De para dónde quiere ir El candidato O el partido O lo que fuere Y realmente Trabajé para todos Y Cero Cero problema Con nadie Porque nosotros Lo hacemos bien Lo hacemos Como hay que hacerlo O sea Un equipo por una cosa Otro equipo para otra Y Por supuesto que yo Yo sé Lo que sucede En todos lados Pero Soy el único Que lo sé Cuál es el total De lo que estamos haciendo Después tenemos Diferentes equipos Para separar las aguas Y además Tenemos una Ética probada En años Que Lo hacemos Hace muchos años Y lo seguimos haciendo Por lo tanto Lo repetimos En esta última También Así que Se me quiere Anduvo bien la cosa Y confían en nosotros Y eso Es un orgullo Para mí Para nosotros Para el equipo La verdad que es un Un orgullo Poder hacerlo Los comandos ¿Los comandos vienen Con la idea Y con la letra A veces? A veces Puede ser que sí Puede ser que ustedes Cuando vienen con algo Lo modifican Porque piensan Que puede rendir más Ese intercambio Se da con todos los partidos Siempre ¿Y qué tiene que tener Un jingle Para ser pegadizo? No sé si Yo qué sé Pero terminan siendo Porque viste Que después terminás Cantando el jingle O la idea En realidad Si lo tengo que pensar Mucho Yo me guío Más por sensaciones Y por No por el marketing Ni por eso Hay gente que se encarga Porque yo no tengo idea De eso De marketing Yo tengo olfato Para saber Lo que funcionaría En tal ámbito O lo que necesite Este candidato Para sobresalir O aquel otro O lo que se necesita Para que ¿Has escuchado la frase De un jingle Puede ganar una campaña? No, no puede No puede No alcanza Solo una canción No, no puede El jingle Lo que hace Es ayudar A ayudar O sea A hacer este Regar la cancha Para que creca el pasto Por decir de alguna manera Ponerle Condimento A lo que A lo que el candidato Necesita Una cosa así Y antes de hacerlo Estudiás el perfil Del candidato Por ejemplo Si esta música Vasco Más con fulano Que con mengano Eso lo tenés en cuenta Si, si, si Claramente Si, si, si Los perfiles Como ves a esta persona Como ves a aquella otra Leo mucho antes Inclusive del exterior Hemos hecho alguna cosa Para afuera también Porque esta noticia Corrió Por Corrió Que una empresa Le hace un jingle A tres candidatos Diferentes Esa noticia Corrió Me llamaron De México Una vez Otra vez De Panamá Otra vez De Chile Otra vez De todos lados Han llamado Para Y he hecho Unos cuantos Ajá Y hay candidatos Que se prestan Más para el jingle O sea Que son más fáciles De componer O no Ni que hablar ¿Sí? Hay gente Que te la canta De una manera Tan clara Y que decís Pa Este Ya está Ya se me ocurrió Que Es muy importante La comunicación La comunicación Lo que Lo que Te transmite El candidato Es muy importante A mí Yo me baso mucho En lo que me transmite Que me transmite ¿Hay alguno Que haya salido Al toque así? De decir Bueno Fulano Este No al toque nada Al toque nada ¿Lleva tiempo? Lleva 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 intercambio Lleva tiempo Lleva Intercambio Lleva mucho 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 intercambio Y de Uh No Lleva Lleva Muchas veces ¿Ha pasado eso? Sí, claro Pa No Estábamos convencidos De ir por este camino Pero no Vamos a cambiar Por este otro ¿Sí? O sea Ha pasado Sí Es normal Y se hace Estamos acostumbrados A hacerlo Recién mencionabas Y es lógico No pasa campaña Tres campañas Que te van a buscar De todos los partidos En realidad Y eso Habla del trabajo profesional Que ustedes hacen Pero te han criticado Te han dicho Che Gonzalo Le estás escribiendo a fulano O a mengano O a sultano Por supuesto Que me han criticado Siempre Siempre van a criticar A quien A quien le va bien Eso es bien uruguayo Pero sí me han criticado Yo No tengo ninguna Ninguna historia Nada que esconder Simplemente Es un trabajo profesional Y así lo tomo Así lo hago Y me encanta Me gusta hacerlo Además de toda esta experiencia Que estamos hablando De canciones De rumbo De esto Bueno Sacás tu disco Hace relativamente poco Un disco Que yo lo recomiendo Porque es un muy buen disco Era hora Era hora Bueno Era hora Eso voy ¿Por qué ahora sentiste Decir bueno Tengo que hacer un disco solista ¿Qué te llevó a eso? Bueno Yo Jamás me creí demasiado Que yo solista Podría funcionar Yo siempre fui de funcionamiento En equipo En grupo Me encanta Laburar en grupo Con grupo Canciones Rumbo Las mayores Somos 10 Gente Grupos Yo solo Creo que No me interesa Trabajar solo Así Salí con el yo Con la guitarra A tocar yo solo Para Para sobrevivir Suponete Como trabajo No creo que no Me gusta Hacer La música Que yo compongo Y como Quiero que suene Bueno El disco lo hice Y lo presenté Con una banda También Porque Pero yo con la guitarra Solo No No es algo que Vos viste que los artistas Vienen No sé qué Vienen con banda Y si hay poca guitar Viene uno solo Bueno Eso yo no lo No No le hago Podría ser eso Hasta en un cumpleaños Eso como no Pero Pero me gusta mucho Trabajar en equipo Entonces Demoré mucho En decidirme Hacer algo Que esté yo Y que sea yo Y bueno O sea Costó Me costó Más de 60 años Pero está hecho Ahí está Es algo que me faltaba hacer Y lo hice Me dio un trabajo Increíble El yo Me dio Un estrés Total Absoluto Hacía tiempo Que no tocaba Que no tocaba Que no tocaba En público Y realmente Fue un trabajo Una etapa Muy Muy potente Mucho nervio Pasé Pero disfrutaste Después ¿Cómo no? Sí El show Fue un placer Tocar con los hijos Es una cosa increíble Y además con la banda Que toqué Tremenda banda Vos sos muy detallista Con el trabajo Soy molesto Sí Molesto Soy molesto Y tolerado Bueno Pero en el disco En realidad Eso me parece Que se da cuenta Uno se da cuenta Cuando lo escucha De que hay mucho trabajo Detrás de eso Y eso Supongo que fue Lo que te llevó Como ese gran desafío De pensar mucho Las canciones Después Para poder grabarlo Y que termine Con ese buen disco Que terminó siendo Sí También está Gabriel Estrada Que es el músico Que trabaja con nosotros Hace años Gran arreglador Que le pone unas cosas A las músicas Que me encanta Con él Trabajé mucho Con Guzmán Mendaro El tema de los arreglos El tema del bajo El Nacho Mateo Tocando el bajo Es un disparate Bueno Después Para presentar el disco Lo invité Al pitufo Lombardo Que bueno Espectacular Y después Mis hijos Los cinco Fede Vale Guille Y Joaquín Los cinco Después La verdad Que es una experiencia Divina Y Bueno Es otra cosa Que me llevo En el corazón En este momento Ya ha pasado eso Y ya he hecho eso Bueno Ahora estoy viendo Qué voy a hacer Bueno Esa era la pregunta Que se venía O sea A partir de este trabajo ¿Qué te inspira? ¿Dejas la puerta abierta Para seguir Haciendo alguno más? ¿Sí? ¿Le irás a sacar otro disco? No sé No Sé que no se sacan discos Bueno Está bien Yo me quedé en el pasado Bueno Sacar un disco Yo saqué el disco Igual No me importa Porque Yo lo sé hacer así Chao Punto 12 canciones Y goodbye Se fue Se fue el disco Se fue Pero ahora viste Que se las largan de a una Bueno Voy a probar un poquito Porque ahora estoy Estoy componiendo un tema Que hace ya como un mes Que estoy Que lo doy vuelta Para acá Para allá Para acá Para allá Pero Cuando lo tenga Lo grabaré Y si me gusta Lo subo Estoy Estoy también Editando El show Porque lo filmamos Todo Y estoy mezclando Las músicas Porque La música está grabada Así En En multipista Pero Sin mezclar Entonces Estoy haciendo Su trabajo ahora De Los videos Como están quedando Que están quedando Lindo Y eso me está Me está Entusiasmando Entusiasmando nuevamente Entraste en un terreno Ahí recién De la tecnología Que es interesante Que lo hablamos justo El viernes pasado Con Laura Canoura El concepto de disco Que el músico Ella Los músicos Trabajan O trabajaban En el concepto De disco Como idea Bueno Esta es La idea que yo quiero presentar Porque le puse Mucha cabeza Quiero transmitir esta cosa Y hoy la tecnología De muchos músicos Desafían eso Porque es como decías vos recién Ah capaz que hago un tema Y lo subo Y vamos a ver Que repercusión tiene ¿No? ¿Cómo te llevas con eso? O sea Te adaptas a eso No te llevas Estás en ese proceso Estoy en eso Estoy tratando de aprender De la gente joven De la cual me rodeo Más que puedo ¿No? Gente joven Siempre alrededor Que es buenísimo Porque los veteranos Todo bien Divino Somos amorosos Pero La gente joven Es importantísima Y es muy importante Para que la cabeza Siga funcionando ¿No? Trato de que Tener la cabeza Siempre Atenta A las ideas A lo que A lo que surge A lo que veo por la calle A que se me ocurre Estoy con esa Con esa cosa ahí A ver Buscando En la búsqueda No sé que va a pasar No te prometo nada No prometo que voy a sacar Un tema mañana No sé Tengo que hacer un sitio web También Para subir toda la historia De todo lo que he hecho En mi vida Que es mucho Y bueno Lo quiero dejar ahí Yo lo miro así ¿Cómo hice todo eso? ¿Cómo fue que sucedió Todo esto? Porque fueron tantas cosas En tantos años Que bueno Es lindo poderlo Poderlo mostrar ¿No? Y poderlo Y bueno Y voy a ver Si puedo lograr Hacer un sitio web Si habrá Cosas para contar Y compartir Sí, sí Ahí hay Ni que hablar Te pongo una pequeña pausa Gonzalo Y seguimos conversando En un minuto Ya sigue el lado Ve aquí en la pantalla De la televisión Seguimos en vivo Aquí en el lado En la pantalla De TVC Conversando con Gonzalo Moreira De su carrera Más de 40 años De música 50 ¿50? Miráos Sí, a los 17 Arranqué A los 17 Fue lo que Bueno, no Antes Pues yo toqué Con mi hermana Hacíamos fiestas Con Leticia Cantábamos temas De Bracens Y no sé qué No sé cuánto Pero yo tenía 15 15, claro Yo tenía 15 Y lo marcás De los 17 Como el punto de partida Digamos Sí, ponele Ahora que tengo 67 50 Ajá Ponele 50 ¿Y el primer show ¿Cuál? ¿Te acordás? No ¿No? Me acuerdo que Con mi hermana Cantábamos en Discodromo Show También Creo que fue ahí Ahí tenía 17 En Discodromo Cuando Discodromo Show Que fue lo que Cuando Rubén Castillo Que era un Crack Crack Que era el programa Que veía todo el mundo Que era el único programa Música que había En el mundo Porque era lo que se veía acá Chau No había Esta historia De que toda la información Que hay ahora No existía ¿No? Era mucho más pequeño Todo Mucho más chico Mucho más manejable Y era Bueno Era linda época también Porque era muy creativa Muy buena Muy buena época La época de ahora Este Este Que está tan cubierta De Bueno La internet que tanto nos ayuda Y que tanto nos Nos desafía ¿No? Porque ahora El mercado es el mundo Pero la competencia Es el mundo Entonces Este Lograr entrar En el exterior Es complicado Buen detalle ese ¿No? Porque si bien Te permite internet Un montón de facilidades Yo también Todos podemos escuchar Y ver Y consumir Que alguien se interese Por lo que tú haces Es No es tan fácil Como en aquella época Que Bueno Escuchaban En Colonia Escuchaban mucha música argentina Entonces tenías esa competencia Pero después Era Escuchaban lo que había Acá y punto Claro Pues yo oí Que en el celular En Spotify Los discos Claro Te puedo escuchar a vos Pero también tengo Toda la música del mundo Para poder compartir Lo que se te antoje Sí, sí, sí Entonces bueno Es muy desafiante Y cosa que está bien Yo que sé Vamos arriba Vamos arriba a Uruguay No Vamos nosotros Porque siempre hay un uruguayo En alguna pista Siempre hay Siempre hay uno Que Ping le pegó en aquello A aquel que le pegó Eres de jugador de fútbol Nos conocen mucho por el fútbol Por todos lados Pero siempre hay un uruguayo En la vuelta Que la rompen algo Y bueno Y si bien Nosotros exportamos mucho Trabajos también Mucho, mucho Mucho para México Bueno Una película que produjo Fede hace poquito Es una película Boliviana-Uruguaya Que el productor uruguayo Fede Mi hijo Fede Y bueno Ganó un premio Ganó un premio De película extranjera En Sundance Algo que realmente Importante Muy importante Porque ustedes también Trabajan En la productora Con el sonido De las películas ¿No? Mezclando el sonido De las películas Totalmente Sí Tenemos un estudio Que hicimos Este Ya tiene unos 5 años Que lo hicimos Con la gente de Dolby Que bueno Nos dieron todas las especificaciones Como había que hacerlo Lo hicimos Apostamos a eso Y bueno Y en este momento Te podría decir Que está funcionando Está funcionando bien ¿Y qué es lo que hacemos Concretamente Para que la gente Lo tenga claro? Es como si fuera un cine Es un cine Pero vacío Sin butacas Tiene un sillón allí Para que la gente Para que Tiene Y tiene en el lugar Donde Donde se sienta el técnico Hay una Una mesa Una consola Hay una pantalla Como en un cine igual Y están todos los parlantes Alrededor O sea Esta zona Ahí suena Como va a sonar Después en el cine Exactamente lo mismo Esa es la idea Que vos estés mezclando La realidad De lo que va a sonar después Que no Si vos estás en un cuartito Con los 5 5 parlantecitos así Y mezclás en eso Y después lo llevas al cine Va a sonar nada que ver ¿Por qué? Porque son lugares distintos Ámbitos distintos Entonces El ámbito está Está hecho Está fabricado De la misma manera Que funciona un cine Por lo tanto Lo que suene ahí Va a sonar en el cine Todo Los pasos Todo Absolutamente todo Ahí se mezcla solamente Lo que vos dijiste De los pasos Porque uno es el foley Que se hace Nosotros tenemos 5 estudios Allí en la mayor Entonces En uno Lo usamos para foley Para hacer los pasos La ropa que se rosa La taza que se apoya La cucharita que revuelve Que se yo Lo que fuere Se hace allí Y ese es el único estudio Que hay en Uruguay De eso ¿No? Acá me contás Que para que la gente Tenga idea En Argentina Solo dos Por ejemplo O había Sí, había tres Había tres Y cerró uno Y creo que no habría ninguno Así que No Sí, creo que hay dos En Argentina En Brasil hay unos cuantos En Bolivia por ejemplo No hay Entonces bueno La película de este Utama la mezclamos Aquí en el estudio Y se hizo un predestrano El otro día En un festival Y la verdad que Yo no participé Prácticamente en la película Lo hizo todo Fede Fede fue el productor Y el director de sonido Y la escuché sonar Y la verdad que Me sentí orgulloso De un padre orgulloso Ya me sentí Lo digo de esta manera Porque realmente El laburo que hicieron Y yo no participé Entonces Estoy en la etapa De dejarle el espacio A los muchachos Adelante Pásen Pásen Que yo Voy a retirar un poquito A componer música Si puedo Esa es la idea ¿Cómo definías Tu vínculo con la música? ¿Qué es la música para vos? La música es El alimento de mi alma Yo sin la música No No podría funcionar Sin tener esa Esa conexión Que no sé bien como es La verdad que no Es algo que llevo en el corazón Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Que Que no podría dejarla nunca Si bien la abandono un poco Cada tanto No sé qué Bueno Después del show Descansé un poco Porque estuve Como seis meses Metido en eso Al mango Ensayando 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 Y yo Ensayando Yo solo Tan mucho Porque yo no soy Un gran cantante Ni un gran instrumentista Soy Soy lo que soy He hecho lo que he hecho Porque Porque me rodeo De gente De gente valiosa Y me encanta Poder hacerlo así Me gusta hacerlo así Y realmente La conexión que tengo Con la música Es este Es el alimento Para mi alma Así la definiría Con esa definición Cerramos en la entrevista ¿Te parece Gonzalo? Muy bien Te agradezco mucho Tu tiempo Tu visita Esta noche A cada lado Muchísimas gracias A ti Y a la audiencia Un saludo grande Y arriba el cuadro Vamos arriba Vamos con Tutti Nosotros nos vamos Si bien la lea en minutos Volvemos en vivo Lunes a las 20 horas Que pasen bien Chau Chau